Sao, pao, 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 sao, pao, pao, sao, coro, lao Sin chavo, tú no estás en nada Sin chavo, te dicen échate pa' un lao Pelao, no se puede gozar Las jebas te pasan por el lado Pelao, no se puede vestir Pelao, no se puede vivir He's gone He's busted Can't be trusted All right, let's get in the groove in it Sigue, ve Para ti, ve Este es el ritmo de Raupi pa' acá Gozelo Sin chavo, tú no estás en nada Sin chavo, te dicen échate pa' un lao Pelao Pelao No se puede gozar Pelao No se puede vestir Pelao No se puede vivir He's gone He's busted Can't be trusted Siempre picando Siempre picando Que pelao Siempre picando Que pelao He's gone Hey He's busted Can't be trusted Está picando Can't be trusted Está picando De vicio Siempre picando Que pelao Está picando De vicio Siempre picando Que pelao He's gone